La Cumbia Comandía Amor, estoy enamorado Ay amor, también ilusionado Porque eres una alta mujer a la que amo Amor Eres lo que más quiero Ay amor Eres mis días eternos Solo pienso estar contigo y tenerte a mi lado Eres tú la más hermosa y que siempre estoy soñando Música Amor Estoy enamorado Ay amor Tan bien ilusionado Música Porque eres una linda mujer a la que amo Amor Música Eres lo que más quiero Música Ay amor Eres mis días eternos Música Solo pienso estar contigo y tenerte a mi lado Música Eres tú la más hermosa y que siempre estoy soñando Música 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 Música